Este viernes el San Roque se mide a domicilio del Guadalcacín a las 8 de la tarde. Se trata de la última jornada de primera andaluza Cádiz, adelantada el viernes por decisión de ambos conjuntos, ya que el Club Deportivo San Roque, ya descendido y con 25 puntos, no se juega nada, mientras que el Club Deportivo Guadalcacín está en una cómoda sexta posición de la tabla. En el último encuentro el San Roque cayó en su feudo contra el grupo Empresa Bazán Club de Fútbol por 0-2. Nueva jornada de infortunio para el conjunto de Raúl Moreno. Temporada que no ha sido grata para el conjunto rojillo. Por contra el Guadalcacín, pese a caer en la unión, Campos del Guadiaro por 2-0, ya se encuentra a salvo y sigue una temporada más en primera andaluza.